Diccionario. Arroba diccionario. Distendido, es un adjetivo que describe algo que ha sido relajado, aflojado o extendido tras haber estado tenso o rígido. En un contexto físico, puede referirse a un músculo u órgano que ha perdido su rigidez o se ha expandido, como en el caso de un abdomen distendido debido a inflamación o gases. En un sentido más figurado, puede describir un ambiente o situación que se ha vuelto más relajado, tranquilo o menos tenso, por ejemplo, una conversación distendida entre amigos. En general, indica la ausencia de tensión o presión.